Fernando Colmenarejo, director de la Unidad de la Mujer y especialista en oncología mamaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. Vamos a hablar precisamente de eso, de cáncer de mama. Es una enfermedad muy conocida, de la que cada vez tenemos más información, pero quizá hay un momento más desconocido, en el que no nos paramos a pensar habitualmente, que es ese momento en el que una paciente entra en tu consulta, en este caso, y le tienes que comunicar que el diagnóstico es ese, que tiene cáncer de mama. ¿Cómo reciben la noticia las mujeres? Las pacientes llegan a la consulta y no son todas iguales. Hay pacientes que se han notado un bulto a lo largo de la semana anterior y vienen con una gran ansiedad. Hay pacientes que se les ha descubierto en una mamografía de control, de screening rutinario, y hay pacientes también que vienen ya sabiendo lo que tienen porque sus médicos se lo han diagnosticado y las derivan para el tratamiento especializado. Pero da igual cómo vengan, hay un denominador común en ellas, y es que todas tienen un alto grado de ansiedad y miedo, miedo a la enfermedad y a lo que puede condicionar el resto de su vida. El médico debe saber que esos dos factores es el momento de atacarlos, es el momento de tratarlos y de que la paciente pueda disminuir ambos sentimientos. A partir de ahí comienza toda una cadena de pruebas, la paciente no sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir y además es un proceso que puede dilatarse en el tiempo. ¿Cómo gestionan ellas esa espera? ¿Cómo se las puede acompañar también en esa espera? Mal. Mira, la relación que te acabamos teniendo con las pacientes es de muchos años, ¿no? Primero el diagnóstico, el tratamiento y después las seguimos muchos años. Y siempre dicen lo mismo cuando ya nos conocen y tienen confianza. Dicen, mira, lo peor no fue que me lo dijeras, sino lo que tardaste en decírmelo, lo que tardaste en decirme lo que tenía, lo que tardaste en decirme qué ibas a hacer conmigo. Es decir, en estos momentos cuando tenemos el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que estadificarla, tenemos que saber qué tipo de tumor tiene y qué paciente tenemos delante para diseñar un tratamiento lo más específico a esas dos circunstancias. Si para eso hace falta pedir una serie de pruebas, esperar una semana, 10 días, 15 días para lograr diseñar el mejor tratamiento para ellas, pues hay que esperar. Y hay que informarles de que esa espera es absolutamente necesaria. Claro, porque existe un poco la idea socialmente extendida de que cuanto antes lo pillimos mejor. Y aquí las prisas tampoco van a ser buenas consejeras. No, no, desde luego que no. De hecho, una decisión precipitada y una toma de decisión terapéutica antes de tiempo puede llevar a que la paciente no se beneficie de otras formas de tratamiento mucho mejores. Y en este mundo en donde lo queremos todo para ayer, inmediato, estamos acostumbrados a las apendicitis, me diagnostica, me mete en quirófano, me opera y al día siguiente o dos días a casa, ya curado y reinsertado en la vida social y mía personal. En los casos de tumores malignos no se puede hacer así. Y hay que específicamente diseñar el tratamiento y si para eso hay que perder tiempo es mejor realizar esas pruebas. También porque en función del tratamiento que se elija, los efectos secundarios, si se decide por una cirugía mutilante o no, van a ser distintos también anímicamente. Efectivamente. O sea, hay dos cosas que tienen miedo a la mujer cuando se le diagnostica esta enfermedad. Una es a la cirugía, a ver si puede conservar el pecho o va a hacer falta quitarlo. Y la segunda es a la quimioterapia. A la quimioterapia le tienen verdadero pavor y miedo por cuanto a los efectos secundarios son conocidos ya por toda la sociedad. La cirugía, si tiene que ser mutilante, se les va a ofrecer una reconstrucción. Nunca es lo mismo. No podemos decir que el pecho que vamos a reconstruir vaya a ser el mismo que tenía la paciente. Pero sí se palía esa situación. Y lo mismo ocurre con los efectos secundarios de la quimioterapia. Hay que tener un equipo de oncoestética, un equipo de nutrición y unos oncólogos que sepan llevar esos efectos secundarios a las mínimas secuelas y mejorar su calidad de vida. Hablamos, por ejemplo, de la caída del pelo, que puede parecer un efecto menor, pero que tiene un impacto muy grande en la mujer. No hay que minimizar nunca esa situación. Yo creo que cuando se le cae el pelo a una mujer por la quimio es cuando realmente se está dando cuenta de lo que le pasa. Es como decir, ya está, esto es lo que no quería tener y tengo. Y además se abre a la sociedad. Es decir, ya no lo voy a poder disimular, lo va a saber todo el mundo. Y eso es un impacto emocional muy importante, quizá de los más importantes en nuestros pacientes. Incluso ese momento en el que la mujer decide, no voy a esperar a que se me caiga, me lo voy a rapar yo, tiene hasta algo de ritual, de asimilar y de plantarle cara a la enfermedad. Y de tomar decisiones por delante de la enfermedad. Eso es un momento muy importante. Los oncólogos suelen recomendar cuándo realizar ese corte de pelo al cero. Es decir, la paciente si dice, me lo corto ya. Y los oncólogos pueden orientarla sobre, no, espera un poco, aún no se te cae. Pero siempre tienden a evitar que la paciente se dé cuenta de ese deterioro estético. Y si ella lo decide, pues hasta emocionalmente está tomando la delantera a la enfermedad y a los tratamientos. Hay una figura que forma parte de ese equipo multidisciplinar de profesionales, de esa unidad de la mujer que tú diriges, que me parece muy importante destacar, que es la del psicooncólogo. Pues fíjate si es importante que forma parte y es un criterio de calidad para que las sociedades acrediten una unidad de mamas. Es decir, hoy en día es tan importante como tener un servicio de plástica, como tener un servicio de rehabilitación. El psicooncólogo va a ayudar a gestionar la emoción, va a ayudar a gestionar esa ansiedad y ese miedo de las pacientes que comentábamos en el momento en que le grabas la noticia, pero también va a ayudar a gestionar las emociones de todos los que rodean a la paciente. No es una enfermedad solo de la mujer, es una enfermedad de todo ese núcleo familiar. Y debemos ayudar a ver cómo se deben interactuar, cómo se pueden ayudar, que nadie quede excluido de esos cuidados emocionales. ¿Y al cáncer de mamá se le puede poner punto final? ¿Se puede decir, ya he cerrado este capítulo de mi vida? Sí, sí, se le puede poner punto final. Pero hay dos puntos finales. Uno, el que decimos los médicos, que ponen la página 44 del capítulo 3 del libro de mamá. Y otro es el que la paciente decide. Es decir, nosotros podemos decir que la paciente está curada, pero ella tiene que sentirse curada, tiene que perder ese miedo a las revisiones y sentirse curada para completar el ciclo. Por tanto, frente al cáncer de mamá, lo que tenemos que hacer es mandar mensajes, claro, realistas, pero también optimistas, porque estamos viendo que hay motivos para ello, que hay un amplio espectro de profesionales que van a acompañar y a guiar a la mujer en este proceso. Sobre todo, sin perder de vista esa parte humana que hoy nos has mostrado. Fernando Colmenarejo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca.